La Guardia Nacional localiza costales con más de 6.300 cartuchos útiles para fusil de asalto. Realizan el hallazgo durante patrullajes de seguridad y prevención del delito en los límites con Zacatecas, Ciudad de México. En cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, en Jalisco, integrantes de la Guardia Nacional, GN, aseguraron más de 6.300 cartuchos útiles para fusil de asalto, ocultos en costales. El hallazgo se llevó a cabo durante patrullajes de seguridad y prevención del delito sobre un camino de terracería que comunica al municipio de Mesquitic, Jalisco con el municipio de Valparaíso, Zacatecas, donde guardias nacionales visualizaron a distancia unos bultos blancos debajo de un árbol. Al aproximarse al lugar, observaron que de los costales sobresalían pequeños objetos metálicos con punta, por lo que al abrirlos descubrieron que se trataba de cartuchos útiles de diversos calibres, sumando más de 6.300 piezas. Los integrantes de la institución desplegaron un operativo de seguridad perimetral con el objetivo de ubicar a los responsables de colocar en el sitio el material bélico, sin obtener resultados positivos. Las municiones fueron aseguradas y puestas a disposición en la agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes. Con estas acciones, la Guardia Nacional refrenda su compromiso de salvaguardar el bienestar de las y los ciudadanos, contribuyendo con el Gobierno de México para garantizar la paz y seguridad de la población.